¿Qué historia tenéis tú y DeVos? Ella fue como una madre. Y mi mentora. ¿Y tu amante? Fue algo mucho más profundo. ¿Más profundo? La mitad de mí pertenece a DeVos. Y la amas. No, no es eso. ¿La odias? ¿Tiene que ser una cosa o la otra? ¿Amor u odio? ¿Entre un hombre y una mujer? Claro. Durante diez años vivimos y morimos juntos. Tú no puedes entenderlo. ¿Y crees que ahora puedes matarla? ¿Eh? Esa es tu misión, ¿no? Asesinar a DeVos. Snake, ¿hay alguien en tu vida? ¿Alguien especial? Nunca me ha interesado la vida de nadie más. ¿Te interesó la de DeVos? Ella fue diferente. ¿Ah, sí? ¿Qué sientes por mí? Te debería preguntar lo mismo. ¿Yo? Puedo enamorarme si forma parte de la misión. ¿Qué? ¿Deavrenta todo? Mirá. Gracias por ver el video.